Y le comento en Información Nacional que México es uno de los países que alberga a más mamíferos en todo el mundo, lo cual le da una grande responsabilidad de preservación. Antonio Aranda nos tiene más información. Hasta hoy, la ciencia tiene catalogadas 5.500 especies de mamíferos en el mundo. En este rubro, México ocupa el tercer lugar al tener en sus variados ecosistemas 544 especies de mamíferos. Se define como mamífero a todos aquellos seres vivos vertebrados de sangre caliente y que se alimentan de la leche de la madre al nacer. A esta riqueza natural se adiciona que de todos los mamíferos que habitan en nuestro país, el 30% son endémicos, es decir, no se encuentran en ninguna otra parte del planeta, lo cual nos hace responsables de su destino, afirmó Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Son especies que desafortunadamente se encuentran en peligro de extinción porque han perdido su hábitat, son cazadas o están acechadas por enfermedades que han sido propiciadas por las actividades humanas. Es imperativo decir que el futuro de estas especies depende de lo que hagamos para su conservación. Y este es un gran reto para México. El científico explicó que si bien la conservación de los mamíferos en México es una responsabilidad compartida de toda la sociedad, su grupo de trabajo pugnará porque el gobierno mexicano se comprometa a lograr una tasa cero de deforestación en el país antes de que termine el sexenio y con esto ayudará a su conservación. Mi grupo de trabajo ha promovido que este gobierno se ponga como un objetivo de final del sexenio, que haya una política de cero deforestación de ambientes naturales no planeada, o sea, no portamos ya más bosques y selvas por acciones incorrectas y cero especies extintas. Es decir, que hagamos un esfuerzo para que ninguna especie del país de mamíferos en particular o de cualquier vertebrado en general se extinga. Gerardo Ceballos concedió la entrevista en el marco de la presentación de su libro Mamíferos del Mundo, Regiones Biogeográficas, que se realizó en el Museo Sumaya de la Ciudad de México. El investigador de la UNAM advirtió que si México no se compromete a conservar sus hábitats y especies, en los próximos años se podrían perder a especímenes como la vaquita marina, el conejo zacatuche o el berrendo, entre otros. Reportó Antonio Aranda.